Música ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare Chavales, estamos aquí en Advanced Warfare y como podéis ver en el título, pues mi arma favorita, ¿vale? Mi arma favorita, voy a explicar un poco lo que viene siendo mi arma favorita de este juego Como veis ya, así directamente es la MP11, como podéis ver exactamente en el modelo en Goliath Y también voy a comentaros una cosa que veis también en el título, una noticia importante chavales No sé qué pasa, primero voy a comentar la noticia, ¿vale? No sé qué pasa, pero últimamente me siento sin ganas Sin ganas de jugar, sin ganas de grabar, sin ganas de nada chavales, no sé qué me pasa sinceramente Este último fin de semana no he tocado la play, o sea literalmente no he tocado la play, ni siquiera la he encendido Ni siquiera he tocado el mando, no sé qué me había pasado, pero es eso, ¿no? Que no sé, no tengo nada de ganas de jugar a la play, de hacer nada, ni nada por el estilo Así que no sé cuántos días estaré inactivo, a lo mejor una semana, dos semanas, no sé Aunque tengo videos preparados, os los iré subiendo ya según vea yo y tal Pero bueno, es eso, básicamente que no tengo muchas ganas y seguramente esté un tiempo inactivo Simplemente esto chavales Vale, el video que veis de fondo chavales, acojonante, acojonante Feroz con mi querida MP11, Goliat, un arma de la hostia Es mi arma favorita, o sea, como veis en el título, mi arma favorita Este arma me encanta, o sea, hay gente que le gusta la SM1 Spikishi Que le encanta la SM1 Spikishi, que le encanta la Obsidian Steel, la Inferno Yo que sé, la Steel Bite, pues a mí me encanta la Goliat, o sea, me gusta incluso más Me atrevería a decirlo, que me gusta más que la Spikishi y más que la Obsidian Steel O sea, es algo acojonante, aunque este arma no lo ha usado mucha gente A mí, sinceramente me encanta, porque me encanta el manejo de este arma Y vais a ver a lo largo del video que es un arma con la que yo me muevo muy bien Con la que estoy muy cómodo jugando Con la que, yo que sé, me siento a gusto con este arma Cuando mato, en ningún momento como que hay armas con las que tú juegas Por ejemplo, a mí me pasa con la Steel Bite Que a lo mejor porque es de ráfagas como que me incomodo un poco jugar con ella A la hora de correr, a la hora de saltar, de apuntar Como que es un poco incómodo Seguro que a ustedes también nos pasa con algunas armas Que no necesariamente tienen que ser la Steel Bite Sino que también pueden ser otras armas Pero bueno, en mi caso, este es mi arma perfecta Me encanta, es más o menos parecida a la MP7 del Black Ops 2 Cosa que me encanta porque tiene una movilidad de la hostia Si que es verdad que a lo mejor se mueve un poquito Que no puedes matar a distancias largas Pero de resto es un arma de la hostia Porque a mí me encanta el manejo de este arma La movilidad de este arma y demás Pero bueno chicos, vamos a proceder con cómo la llevo Seguramente estáis viendo ahora una imagen de fondo Bueno, de fondo no, sino que a la derecha o a la izquierda, no sé Por lo que recuerdo, la llevaba con acanalado avanzado Cargadores ampliados, sé que le ponía Porque claro, el arma predeterminada viene con 32 balas Y el cargador ampliado lo que le sube es unas cuantas balitas Que quedan en 48 balas De 32 a 48 balas Está bastante bien y sinceramente ayuda bastante Y también creo que la llevaba con empuñadura Si no recuerdo mal, ¿vale? Si creo que la llevaba con empuñadura o desenfundado Pero lo más probable es que la lleve con empuñadura Y nada chicos, básicamente es esto Es un arma de la hostia A mí este arma me encanta, ya os digo O sea, es mi arma favorita del juego Me gusta más que la SM-1, Spikishi Más que la Obsidian Steed Vais, no sé cuánta racha llevaba Creo que llevaba racha de 15 ya Por esta parte del vídeo Unos 15, 18, 19 Más o menos Y veis que me estoy constantemente sacándome las rachas O sea, no es normal como mato También me ha gustado un montón este feroz Porque no me pongo, por así decirlo A campear O sea, con este arma yo no me pongo nervioso Como podría haber sido Por cierto, aquí como podéis ver Racha de implacable Como podría haber sido Pues con la Obsidian Steed, por ejemplo Me habría puesto mazo nervioso Cuando llevase esas rachas seguramente Pero bueno, con este arma veis que Aquí, por cierto Veis que casi me matan O sea, me la he jugado de una manera brutal Pero es eso Yo con este arma no me pongo nervioso Me muevo muy libremente Aquí racha de brutal ya O sea, es acojonante Con la combinación de rachas también La verdad es que las rachas también Se inflan un montón Y básicamente eso, chicos Es un arma que a mí me encanta Ya os digo Aquí me quedan ya nada Para el feroz Unos 4, unos 3 me quedan Y lo único malo es eso Que a distancias largas Este arma mata malos No es que mate mal Sino que le cuesta, ¿vale? O sea, que se va para arriba Tiene mucho retroceso, ¿no? Pero bueno, de resto Este arma es la hostia Para ser un subfusil A mí me encanta este arma El modelo con la que me saqué Mi primer feroz Le restaba 3 de alcance Así que Yo no sé cómo me saqué el feroz Sinceramente O sea, no había probado antes La goliad Y de repente Luego cuando me saqué El primer feroz Con la squaker La que le resta 3 de alcance Luego me puse esta la goliad Y digo Pero esto es una chetada increíble Si la squaker esa Me parecía una chetada bestial Esta ni os digo O sea, este arma Sinceramente es la hostia A mí me encanta Os la recomiendo 100% Que os la pongáis En caso de que la tengáis Pues ahí Que no la uséis Y os recomiendo que la pongáis Porque sí que es verdad Que es bastante difícil de conseguir Bastante difícil De que te toquen los suministros Y... Si os toca Pues tenéis suerte chavales Tenéis bastante suerte Porque ya os digo Este arma a mí me encanta Aquí como podéis ver Me salta el feroz Y nada chicos Básicamente Una racha que a mí me ha gustado bastante Ya habéis visto Que no me puse a campear En ningún momento de la partida Y ahora creo que Y ahora creo que me matan Y luego me saco racha de 10 O sea, es acojonante La hinchada que me estaba metiendo O sea La verdad es que este arma Es la hostia O sea, no tengo palabras Y nada chicos Eso Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado Este arma O sea, os recomiendo 100% Que os la pongáis A mí me gusta muchísimo más Que la Spikishi Vuelvo a repetir O sea, es mi arma favorita del juego No sé No sé por qué exactamente Pero me gusta bastante este arma Me gusta un montón este arma Así que nada chicos Lo dicho A lo mejor estoy un poco inactivo A lo mejor una semanita Dos semanitas Tres semanitas No sé Seguidme en Twitter Si queréis Que ahí Pues más o menos voy a ir Actualizando mi estado De cómo voy y tal De Si me siento con Con ganas O algo O sea Básicamente si me queréis seguir en Twitter Deis mi Twitter abajo En la descripción Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Perdonad la ausencia Que vais a tener Durante estos días Aunque tengo vídeos preparados Unos dos o tres vídeos Tengo ahí Preparaditos Para que Pues bueno Para que no me echéis tanto de menos ¿No? Pero bueno chicos Espero que os haya encantado el vídeo Dejad vuestro like A ver si llegamos A los 100 likes Chavales Lo agradecería bastante Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un saludo chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!